Adelante, ya viste el título del video, no puedo creer que poco esté haciendo esto y es que es de las pocas veces, si no de la primera vez que he visto una marca o submarca de Xiaomi estar haciendo esto. ¿A qué me refiero? Pues que hoy 19 de octubre se presentó una encuesta en la página de los Mi Foros preguntando sobre la satisfacción de usuario con el Poco Launcher 4.0, del cual hablamos aquí en el canal cuando llegó en el mes de agosto, si no me equivoco. Entonces, si no sabes qué es el Poco Launcher, pues es el launcher o la pantalla principal, el lanzador principal de los Poco, es diferente al que viene en los equipos Redmi y en los equipos Mi, es decir, tienen unos cuantos cambios y se lanzó la versión 4.0 y Xiaomi lanzó esto en el Telegram de Mi Fans, es una encuesta de satisfacción para que tú puedas expresar qué es lo que sientes sobre este nuevo Poco Launcher 4.0 y obviamente poco va a tomar estos datos para mejorar y para pues obviamente cambiar lo que los usuarios le digan que está bastante mal. Puedes de hecho acceder a la encuesta haciendo clic aquí en la página de Xiaomi que estamos viendo y vamos a ver aquí, por ejemplo, las preguntas que te están dando. Te dicen qué dispositivo de Poco utilizas y te dan varias opciones como las que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Poco F1, F2 Pro, X3 NFC, M3, X3 Pro. Esto obviamente va a depender de qué modelo estás tú utilizando. Después te dicen qué versión del Poco Launcher está instalada en tu dispositivo y pues aquí vas a seleccionar la más nueva si es que tienes la más nueva. Ahora, aquí está lo bueno, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estás con la experiencia del nuevo Poco Launcher comparado al Poco Launcher anterior? Aquí puedes dar obviamente tus opiniones. Son 10 manitas arriba, es decir, 10 likes. Puedes dar 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, lo que tú sientas en cuanto a satisfacción. La segunda pregunta es ¿qué piensas que se necesita mejorar en cuanto a la experiencia del Poco Launcher? Aquí pusieron poner que las animaciones del sistema de Launcher pudieran ser mejoradas. Y la pregunta 4 te dice si estás, pues, digamos, dispuesto a dar una comunicación más profunda con nosotros, por favor, déjanos tu correo electrónico. Gracias por tu soporte. Y esto es obviamente para que te contacten directamente. Esto se me hace excelente. Mira, ya vimos en la encuesta, ya sabemos de qué está hablando. ¿Por qué creo que es excelente? Creo que demuestra cierto, ¿cómo se dirá? Responsabilidad de empresa de poco, al menos de esa, de poco, a los usuarios de sí tomar en cuenta sus opiniones. Muchas veces sabemos que hay bugs, que hay detalles y está uno reportando y reportando, se ve en los foros, se está pasando y Xiaomi, la marca como tal, ni siquiera a veces, digamos, las, las reconoce. Vaya, ni siquiera nos avisa nada, nada más de repente llega un arreglo y listo. Y el hecho de que Poco está haciendo esto con algo tan simple como es el Launcher, quiere decir que la empresa se toma en serio la satisfacción de clientes. Y en verdad se entiende, dado que la mayoría de los equipos recientes de Poco han sido muy buenos en cuanto a la relación que le da precio que le dan a los usuarios. De hecho, yo creo que Poco está cada vez más cerca de ser, digamos, la marca más competitiva, en menos de las tres, que es Xiaomi, la Mi, Redmi y Poco. Es decir, Poco y Redmi están, están muy, muy cerca ahí, ¿no? Dime tú abajo en los comentarios qué opinas de esta acción que hizo Poco, es bueno, está mal, crees que más empresas deberían de hacerlo. Yo sí creo que esto sería excelente verlo parejo en todas las empresas, ¿sabes? Cuestionarios mensuales o quincenales, incluso sobre funciones nuevas. Oye, ¿qué opinas de esto? Y tener ahí ese, ese, digamos, ¿cómo se dirá? Que se sienta que la opinión de uno se está escuchando. Dime tú qué opinas abajo en los comentarios y de paso dale like al video si te gustó, si te ayudó, si te informó. También suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos ahí abajo y activa las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise cada que tengamos video nuevo al canal. Recuerda que tenemos videos nuevos todos, todos los días. Esto ya te va muy pronto con más videos aquí en Dertec TV. ¡Gracias!